Amor, amor, amor Bienvenidos a esta casa nueva que estamos construyendo juntos hoy Cuando podemos decir con orgullo, gana la gente Vale decir, usted, yo, sus hijos, su familia, sus amigos, sus vecinos Este Chile que se levanta temprano a trabajar, a estudiar Este Chile que comparte, este Chile que se las ingenia para vivir con lo que tiene Y al que ni en los peores momentos le han podido quitar la risa Estamos contentos porque con Elwin amanece otra vez Chile Nuestro Chile para toda la gente Para los que votaron sí y para los que votamos no Con la democracia que viene entonces nos estamos sintiendo más dueños De esta gran casa chilena La casa nuestra Con alegría, con fe, con toda confianza Vote por Patricio Elwin Así opina la gente Las últimas encuestas realizadas para saber cuál es la preferencia de los chilenos en la próxima elección presidencial Arrojan los siguientes resultados Sep Adimark, Elwin, 47.4% Flaxo, Elwin, 52.5% Cerc, Elwin, 53.8% Así opina la gente ¿Y qué piensas hacer el 14 de diciembre? ¿Llorar? ¿Y tú? Morirme de vergüenza ¡Gana la gente su libertad! ¡Ya viene el tiempo de la verdad! ¡Gana la gente justicia y paz! ¡Chino es futuro, comienza a andar! Lo contrario de la fuerza es el acuerdo. Y para salir de 16 años de un gobierno de fuerza, el ideal es un acuerdo lo más amplio posible, entre la mayor cantidad de sectores. Así estaremos seguros de conseguir un orden democrático estable. Compatriotas, los partidos concertados por la democracia me han otorgado su confianza para que asuma la conducción superior de esta tarea, designándome su candidato presidencial. Esta nominación constituye muy alto honor, que acepto y agradezco con modestia, como fruto del trabajo que en conjunto hemos venido realizando durante varios años y de la generosidad de los dirigentes de los partidos concertados por la democracia para apreciar mis merecimientos. Esa no será la tarea de un hombre, ni de un partido, ni de una concertación de partidos. Será la tarea de todos los chilenos, colaborando a través de sus organizaciones o de su esfuerzo personal. La grandeza de un presidente democrático está en su humildad, en no ponerse por encima de la gente, sino como parte de ella. Así podrá conocer en carne propia sus aspiraciones y necesidades para ponerse realmente al servicio de la gente. Soy un chileno de clase media, amante de mi familia y de mi patria. Tuve la suerte, tuve la suerte de nacer en un hogar donde aprendí a ser fiel a la verdad, buscar siempre la justicia y respetar a la gente, sobre todo a los pobres. Creo en Dios. Creo en Dios. ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡Adiós! ¡Se siente! ¡Adiós! ¡Se siente! ¡Se siente! ¡告訴 la ig Thanks! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!